Como siempre, muy interesante hacer esta, digamos, podemos decir esta visita, consulta cada 15 días cuando viene la Secretaría de Salud. Le damos la bienvenida a todo el cuerpo que hoy nos acompaña, a la doctora Graciela, a Virginia, a Carla y a Nicolás. Buen día para todos, ¿cómo les va? Hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿Todo bien, doctora? Muy bien. Bueno, hoy estamos citados porque el 1 de abril, si no me equivoco, el 1 de diciembre, hoy esta mañana también les dije un 1 de abril, quiero ver el abril. El 1 de diciembre fue el Día Internacional en Concientización sobre el HIV y me gustaría que empezamos a hablar un poco de eso aquí en el piso. Bueno, nosotros somos un equipo que trabajamos en la municipalidad justamente para lograr las consignas que pide la ONU, de lograr que disminuya la cantidad de pacientes, de personas viviendo con el VIH. La idea es que la gente se diagnostique en más casos para poder tratarlos, a la vez al tratarlos que no contagien y por lo tanto entonces tiene que desaparecer esta epidemia. ¿Cuáles son las consignas aparte de la ONU de que desaparezca un poco la enfermedad? ¿Cuáles son otras de las consignas que se prevé? No, en realidad esto, dicho de otra manera, es el 90-90-90 que proponía para el 2020, que lamentablemente estamos lejos. El primer 90 es que el 90% de las personas que tienen el VIH lo sepan, es decir, promover el testeo. Que el 90% de las personas que lo tienen, que se traten. Y de las personas del 90% de los tratados que estén indetectables, porque se sabe que quien no tenga el virus no contagia. ¿Y esos números por qué no se pueden alcanzar aquí en la Argentina? ¿Por qué hay tanta poca difusión sobre los estudios preventivos que se pueden realizar o los cuidados preventivos que se pueden tener para no adquirir el virus del HIV? En el mundo no se puede alcanzar, no es en la Argentina, en el mundo. De hecho están saliendo estrategias nuevas como algo que se llama profilaxis post-exposición y pre-exposición. La post-exposición es la que existía dentro de los accidentes, punzantes o abusos sexuales. Ahora está la pre-exposición, digamos, que quien vaya a tener relaciones sexuales y no esté seguro de que va a usar o no preservativo, que es la otra herramienta fundamental, que tome pastillas para no contagiarse. Eso todavía existe, hay programas específicos que acá, inclusive en Córdoba, se pueden incluir en esos grupos. Pero como que lo básico es lo otro, detectar, tratar y entonces al tratarse no contagiar. Por ejemplo, esta pastilla preventiva, ¿se adquiere de manera pública? ¿Está dentro de gratuitamente en lo que se reparte o es algo privado? No, no, no. Todo esto es público, nadie pasa, no paga nada en lo que es tratamiento de VIH, pero está ahora en un programa, digamos, no puedo yo decidir ir a comprar o a pedir, eso tiene que estar dentro de un protocolo de trabajo, porque todavía se está probando para ver si es útil en nuestra población. Me gustaría, Virginia, que me cuentes cómo es tu trabajo dentro de este grupo interdisciplinario que están llevando adelante esta campaña. Bueno, nosotros... Está apagado, me parece. Ah, está prendido. Ah, no, hasta arriba, bien. Ahí, mirá. Ahí estamos. Bueno, nosotros somos un grupo interdisciplinario, que, bueno, acá estamos presentes la doctora Ortega, Carla, que es licenciada en la enfermería, Nico, que es técnico en laboratorio, y Laila Alcala, que es la licenciada en psicología. Yo soy trabajadora social. Desde mi lugar, lo que hago es el acompañamiento en la adherencia al tratamiento antirretroviral, bueno, gestionando distintos recursos que puedan facilitar esa adherencia de cada paciente. Nosotros, cuando llega el paciente que no tiene obra social, primero te cuento que funcionamos en la asistencia pública todos los días. Lo que hacemos es facilitarle a cada paciente el tratamiento antirretroviral y todo lo que tiene que ver con eso. En cuanto a mi trabajo, bueno, conocer un poco cuál es su realidad social, socioeconómica, y a través de la demanda de él o de lo que uno puede ver, facilitar esa adherencia. Es muy interesante eso que marcás vos de, digamos, las diferencias socioeconómicas y por ahí el HIV, digamos, no distingue lo que tiene que ver con lo socioeconómico. Pero me gustaría que me cuentes, porque quizás ustedes de la parte pública trabajan quizás con un sector un poco más alejado de la urbe, que me cuentes cómo se lleva adelante estos cuidados y cómo la gente, si toma o no, conciencia de lo que realmente es el virus del HIV. Bueno, nosotros desde, en realidad, como decís vos, no distingue ninguna clase social, por así decirlo. Nosotros trabajamos con pacientes que no tienen cobertura social de todos los barrios de Villa María, no solamente de los barrios más periféricos. Nosotros desde el equipo, y en compañía con los equipos de los CAPS y del hospital, siempre estamos acompañando en eventos, haciendo campañas de testeo, y también se trata de trabajar la prevención desde espacios como organizaciones barriales, escuelas. Y Carla, contame en tu rol como enfermera, ¿cómo es el acompañamiento que ustedes realizan en este proceso? Bueno, mi rol como enfermera es algo novedoso, porque participar activamente de un equipo interdisciplinario sin poner inyecciones, como cree la sociedad que nosotros hacemos las enfermeras. Se pueden hacer un montón de cosas dentro de la disciplina, y en mi caso es un rol más administrativo y de acompañamiento a las personas. Y obviamente que yo estoy en la consulta con la doctora y los pacientes, y bueno, nos encargamos de todo este seguimiento, de estar en diálogo constante con el paciente. Nosotros dentro del equipo contamos con un teléfono que es privado del equipo, solamente tenemos acceso nosotros, y bueno, los pacientes ahí, cuando hay alguna duda, nos pueden consultar y nos manejamos para avisarle de los turnos, de que se tienen que hacer los controles, les avisamos si vemos que le faltan unos días y no retiraron la medicación, y hacemos hincapié en todo esto, que es la base que nos sostiene a nosotros como equipo, que es mantener una buena adherencia con los pacientes para así poder lograr que los pacientes estén indetectables. O sea, la alegría no es solamente del paciente cuando ve la carga viral indetectable, en el caso del VIH, sino que es nuestra alegría, también la compartimos continuamente, porque nosotros estamos atrás de todo ese proceso, y bueno, también nos alegramos o nos preocupamos cuando esto no sucede. Y me gustaría, Nicolás, que me cuente, ya que hablamos del proceso, cómo es el tema de la extracción de sangre y cuánto es el tiempo en que se tarda para dar el resultado y cómo se sigue una vez que se conoce si el resultado es reactivo o no al virus. Bueno, lo más importante es esto, generarle el asesoramiento pre-test y ver qué es lo que va a querer el paciente. Nosotros siempre tratamos de ofrecerle toda la serología completa, ya que así le incluimos la hepatitis C, también que dentro de Villa María es preocupante. Así que bueno, ofrecemos también eso en el testeo. Y normalmente demoran 7 días, porque no solo no los procesamos dentro del laboratorio, sino los mandamos a procesar a Córdoba. Y demoran 7 días, 5 días, el máximo. Y en tu rol, digamos, en el tema de cuando has estado haciendo análisis y demás, cuando atendés al paciente, ¿hay mucha gente que decía hacerlo de incluir el análisis del HIV y la hepatitis C en sus estudios completos o no? En realidad hay gente que sí decide hacerlo, que te pregunta todo, pero en realidad cuando se lo ofreces es cuando sí quieren hacerlo. Por ahí tienen muchas dudas y van inseguros y vos le ofrecés hacerse el test y sí, la gente siempre acepta de buena manera hacerse el test de VIH. Y obviamente siempre están los pacientes que llegan voluntariamente porque les surgió una duda, tuvieron un accidente o lo que fuera y se acercan a, más de todo, a hacerse el test y también a buscar esa palabra, la consejería. Escuchar por qué le pasó tal cosa, qué le puede pasar y bueno, eso es fundamental. Nicolás me da el pie porque quiero volver a esto de la consejería, ¿no? Porque es muy importante también el trabajo del acompañamiento terapéutico que realizan, más allá de un psiquiatra o un psicólogo, sino el hecho de poder escuchar al paciente. Me gustaría que me hablen, ¿cómo es la experiencia de ustedes abarcando esta situación? Bueno, nosotros somos un equipo donde cada uno tiene un ángulo de ver las cosas, ¿no? Esa es la ventaja de ser un equipo donde cada uno hace un rol diferente. El médico lo ve desde el ángulo orgánico, por ahí, ¿no? ¿Por qué no tomó? ¿Si le cayó mal? ¿Si hubo una interacción con alguna medicación? No, pero cuando está la psicóloga, la enfermera, se dan cuenta de que a veces hay cosas más de la familia, de la costumbre, de la historia, porque en muchas familias con problemas económicos, el VIH es otro problema más, ¿sí? Por ahí cuando ustedes escuchan hablar de todo lo que hacemos, el esfuerzo para lograr adherencia, si uno se pone en el hogar del paciente, se le diría, ¿cómo no voy a tomar una pastilla que me salva? Porque yo les puedo asegurar y se los digo que haciendo el tratamiento van a vivir y se van a morir de viejos, y eso es una garantía que se lo firmo con un escribano público, porque el tratamiento actual es excelente, lo que hay es fácil de tomar, es una vez por día, a veces con una sola pastilla, y la gente a veces lo mismo no lo toma. Pero es porque tiene a veces tantos problemas sumados en su vida, que si uno no ayuda con la trabajadora social, con la enfermera, Nico que le facilita los análisis, la psicóloga que le da una mano para encontrarle la vuelta a la vida, a veces no lo hacen, ¿sí? Y a veces estamos atrás de embarazadas que saben que están salvando a su bebé, si toma la pastilla, y que no lo hacen porque no pueden, porque les pasan cosas, ¿sí? Entonces esa es la diferencia de este equipo, que mirando a la gente de distintos ángulos, estamos logrando un poquito mejores resultados que otros lugares. Sí, Carla, ¿y vas a decir algo? Sí, que bueno, nosotros lo que tratamos siempre es de, junto con el paciente, crear estrategias, porque lo que le planteamos a todos los pacientes que conviven con VIH, que pueden convivir y mantener una vida completamente normal. Entonces siempre las estrategias, cuando hay algunas recaídas y que no toman la medicación o no cumplen con determinado tratamiento, tratamos de hablarlo y poder definir estas cuestiones particulares, que esa es la esencia nuestra. Nosotros vamos viendo la particularidad de cada paciente y para cada paciente elaboramos una estrategia de seguimiento, de adherencia, de captación. No es que tenemos algo estandarizado para todos iguales. Y otra de las cosas que nos caracteriza como equipo es la accesibilidad, ¿no? A diferencia, por ahí, que el único centro público que atendía a personas con VIH en el hospital, nosotros desde la asistencia tenemos una apertura en cuanto a los turnos, a la disponibilidad horaria, y en esto que vos decías de escuchar al paciente, por ahí a lo mejor la doctora no está, es un horario que ella no está atendiendo, y le damos la posibilidad que pueda acercarse a cualquiera de nosotros para hablar y tratar de solucionar o al menos de ver qué le está pasando. Me gustaría, si les parece bien, que hablemos un poco del pre, digamos, ¿cuáles son los cuidados previos que podemos tener? Porque mucha gente que nos está viendo y por ahí no conoce cuál es el cuidado previo que puede tener en un momento de tener una relación sexual con una persona y ve que puede estar quizás la otra persona por el HIV, y cómo yo puedo hacer para cuidar mi cuerpo y no exponerlo. Bueno, el principal cuidado es el uso del preservativo. ¿Cuándo? ¿Cuándo se usa? Esa es una buena pregunta. ¿Cuándo se usa el preservativo? Cuando estoy haciendo, digamos, el acto sexual en concreto, en lo que llamamos la previa, ¿cuándo utilizo el preservativo? La utilización del preservativo es siempre, 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 desde el inicio de la relación. Entonces, desde la previa ya deberían estar utilizando el preservativo. Y no solamente con la persona que no conozco, porque a nosotros nos pasa que todos cuentan lo mismo, que cuando empiezan a salir con alguien usan preservativo. Nunca, siempre, siempre, siempre. Pero bueno, que ahí empiezan. Y cuando ya se hacen novios, que ya se quieren, que ya tienen un proyecto, dejan de usarlo. ¿Y qué hubo al medio para saber que no tenía nada? Si uno cuando se acuesta con alguien, se acuesta con la historia sexual de esa persona. Dice, no, pero es amiga mía, la conozco en el colegio. ¿Y qué tiene que ver? Cuando dice, no, pero es limpia. Pero sí, pero esto nadie lo busca. Nadie es tan sucio, ni malo, ni feo, ni nadie se buscó tener nada. Entonces, si yo no me hice el análisis, no sé si lo tengo yo o la otra persona. Entonces, si decidimos no usar preservativo y vamos a ser fieles y no vamos a tener sexo con nadie más que nosotros dos, hagámonos los análisis y después de eso no usemos preservativo. Pero todo el mundo hace eso. El primer tiempo sí, pero después no. Y al medio no hubo nada. Entonces, ¿cómo salió que estamos tan seguros de que nadie tiene nada? Bueno, como lo plantea la doctora, porque es la verdad, uno cuando comienza a conocer a una persona, después como que el cuidado deja de lado porque se crea ese vínculo, pero no hace el estudio previo. Porque puede pasar que yo esté toda mi vida sin tener síntomas y tener el HIV o en algún momento de la enfermedad voy a tener síntomas. No, toda la vida no, porque esta es una enfermedad jodida. Si no es jodida, si no la tratamos. Esta enfermedad con el tiempo, pero con los años, va bajando las defensas. Porque justamente este virus lo que hace es meterse dentro de los linfocitos CD4, que son los glóbulos blancos que nos defienden de algunas infecciones, y van comiendo a las defensas. Puede a veces demorar 5, 8, 10 años en no tener manifestaciones. Por eso cuando la gente nos pregunta, dígame qué síntomas tiene para yo darme cuenta, es que no queremos que nadie tenga síntomas. Lo que queremos es que la gente se entere haciéndose los análisis, si tiene el virus antes de que sienta nada, para que nunca se enferme, y por supuesto no se muera de esto. Y en los años 80, por ahí, la medicación era muy fuerte, había como ese miedo, digamos, y la gente, no había expectativa de vida sobre la persona que tenía HIV. Hoy por hoy la medicación ha cambiado. Me gustaría que dejemos ese mensaje también, que nos cuenten cómo es la medicación, y cómo ayuda del cuerpo, y que se saque un poco el mito de que es una medicación por ahí demasiado fuerte, que me deja tirado en la cama. Porque hay mucha gente que también tiene miedo de eso. No, la medicación ahora es muy sencilla. En general se da una sola vez por día. Hay esquemas de una sola pastilla, algunos de dos o tres, pero una vez por día. Algunos pacientes que han fallado porque no han cumplido han tenido que ir a esquemas un poco más complejos, pero es fácil de tomar, se tolera muy bien. Se puede vivir normal teniendo VIH. Se puede casar, tener hijos, hacer proyectos normal, 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 como cualquiera de nosotros. Por eso es que queremos que la gente se entere que tiene el virus, haciéndose el análisis cuando no sienta nada, para que nunca sienta nada, que nunca sienta que esté enfermo aunque tenga el virus. Y recién ustedes hablaban de las embarazadas. La embarazada, la mamá puede estar embarazada, tener HIV y puede no contagiar solo a su bebé si toma la medicación. Normalmente el riesgo sin tratamiento es 25%. Cada 100 mamás infectadas tienen 25 bebés infectados, pero con los tratamientos es menos del 1%. En realidad no vemos ninguna mamá que haya hecho el tratamiento bien o que haya engendrado buscando, porque también se buscan los bebés cuando uno está infectado, pero está bien. También quiere proyectar y tener hijos. Esos casos con los tratamientos que corresponden no nacen infectados los bebés. Y aparte, el VIH no produce malformaciones, nada raro. Lo que puede ocurrir es que nazca infectado, pero se evita con los tratamientos disponibles. Esta pregunta que yo les hago fue porque ayer cuando sabíamos que venían ustedes en el control estábamos con Cari y con Pablo y nos surgían dudas. Por ejemplo, si una persona se medica durante un año, luego, ¿vas a ir contagiando el virus del HIV o la medicación me hace que yo deje de contagiar? Bueno, el tercer 90 es eso, ¿no? Tratado, indetectable, no contagiable. El que no tiene virus en la sangre, no tiene sus secreciones sexuales, no contagia. O sea que puedo, para explicarlo bien, si lo entiendes, ¿puedo estar medicado y puedo, digamos, no contagiar más? Exacto. La medicación siempre la va a tener que seguir tomando porque es una enfermedad crónica, y hay que tomar la medicación todos los días. Pero una vez que se vuelve indetectable el virus, no contagio a la otra persona. Recién vos hablabas, Carla, de que hay una línea de contacto. ¿Se aline de contacto solamente para los pacientes o para cualquier persona que tiene una duda y que los quiere llamar a ustedes y consultarle de manera privada? No, es una línea de contacto con los pacientes porque es el vínculo estrecho que nosotros tenemos con ellos. Estamos dispuestos, sí, como decía Virginia, estamos todos los días en la asistencia, entonces el que tenga dudas o el que necesite preguntar algo nos puede encontrar a nosotros en la asistencia pública, ánico en laboratorio y puede sacarse las dudas. Y recién hablamos todos como profesionales, digamos, cada uno se ha puesto en su rol, pero como personas, ¿qué le pasa a ustedes cuando están con sus pacientes, cuando llegan a sus casas, se hacen ese balance de decir, pucha, mira, me encontré con esta nena de 15 años que está infectada, ¿cómo ustedes trabajan en su interior para que esto no les afecte tanto? Que me imagino que en algún momento deben llegar las historias a sus casas. Bueno, nosotros no solo atendemos VIH, sino también atendemos todas las ITS, ¿sí? Entonces tenemos mucho más pacientes con sífilis que con VIH y afortunadamente, digamos, lo que más nos... No afortunadamente, es una pavada lo que... En realidad, lo que más nos convueve es ver chiquitas que vengan con 13 años embarazadas, infectadas, con sífilis y que así se podrían haber contagiado el VIH también porque la cosa está como desbordada, como que no se habla en la familia, como que, digamos, hay que hablar todo, ¿no? Y hablar de las prevenciones y del preservativo y del inicio de las relaciones y de los controles y por eso cuando nos invitan nos pone un poquito ansiosos y nerviosos, pero nos gusta poder hablar de que esto es posible de controlar, ¿sí? Es posible de decir, bueno, por favor, hablemos de esto, hablemos de que la educación sexual integral se hable para el que está en la escuela y el que está en la casa, ¿sí? porque algunos no tienen acceso tampoco a la escuela y que se usa el preservativo y se defina cuándo iniciarse sexualmente porque están, eso es lo que nos conmueve más por ahí, ver que podrían ser hijos nuestros, que podría ser de nuestra familia y están viviendo cosas que podrían haberse evitado. Es importante eso de la comunicación en la familia, ¿no? ¿Les pasa que ustedes cuando quizás llega una persona que está infectada, ustedes llegan a su familia y se dan cuenta que no existe esa comunicación y que no se ha hablado del tema? ¿Les ha pasado casos particulares así? Nosotros lo que primero respetamos es la privacidad del paciente, entonces el paciente decide a quién comparte su diagnóstico y a quién no y bueno, tenemos pacientes que no comparten el diagnóstico con la familia, lo comparten con algún amigo, algunos lo tienen solamente con nosotros, pero nosotros lo que tratamos con el tiempo y el trabajo de la psicóloga es lograr construir los vínculos sanos que el paciente pueda llegar a tener para sobrellevar la enfermedad, que el estigma lo ponemos nosotros como seres humanos, porque como vuelvo a recalcar lo que digo siempre, es que cualquiera lo puede tener en cualquier ámbito y puede tener una vida completamente normal. Qué interesante lo de los estigmas, porque sabes que pensaba también que antes uno hasta tenía miedo de compartir un mate, de compartir un beso, un beso en la mejilla o un beso en la boca con otra persona. Hablemos un poco de esos mitos que todavía siguen estando, del desconocimiento, que no sabemos qué hacer cuando una persona nos dice que por ahí tiene el virus del HIV y que quizás por prejuicio no entalamos un vínculo. Claro, no se contagia de otra manera que no sea la relación sexual no protegida. ¿Está? No protegida, porque se puede tener relaciones sexuales con preservativo y no contagiar. Y de hecho, si tiene VIH y está con tratamiento indetectable, tampoco. Uno le sugiere, hoy lo hablábamos con una paciente, que siga usando preservativo, pero más para cuidarse ella de las otras personas que tienen otros bichos, que tienen otras infecciones, porque el VIH, estando bien controlado, bien tratado, todavía no estamos autorizados a decir que no use preservativo, pero uno sabe cómo cambió la historia desde que la gente está indetectable, cómo bajaron la cantidad de nuevos casos. ¿Sí? Porque, como decíamos, quien no tiene virus no contagiaría. Yo les quiero agradecer la visita que tuvieron esta mañana. Vinieron muy nerviosos, pero bueno, se relajaron todos y todos pudieron charlar. Virginia, que dijo que no iba a hablar, fue la que más habló. Así que bueno, yo les quiero agradecer. La verdad, primero por el trabajo que hacen para la sociedad y es muy interesante lo que están realizando y bueno, y por sobre todo tener el espacio de venir acá y es muy importante que estén en los medios y que tengan este lugar porque hay mucha gente que tiene desconocimiento y tiene un temor a algo que quizás pueda curar y que pueda, no sé si curar, pero que pueda mantener y tener un estilo de vida, como bien decía el doctor, normal, como cualquier persona porque se puede vivir con el HIV teniendo los cuidados preventivos necesarios y después los cuidados paliativos ante la enfermedad. Así es, así que bueno, cualquier duda estamos ahí, consultorio 16 en la asistencia pública todos los días, así que aprovechen que a nosotros nos gusta estar y bueno, y cuando puedan ustedes hablar de esto también a la gente. Lo que podríamos hacer es ir en vivo a hacer por ahí el laboratorio y que nos muestren cómo trabajan, cómo trabajan ustedes desde la parte de la psicología y demás. Yo ya fui cuando hicieron lo de la hepatitis, yo fui ahí, me sacaron sangre. Estaría bueno recordar los horarios que hacemos los test de 6 a 12 todos los días en el laboratorio de asistencia, voluntariamente podés, sin pedido médico, sin nada, podés acercarte para ir a hacer el test y con eso... ¿Hay que ir en ayuna? ¿Podemos ir desayunado? No hace falta que estés en ayuna, podés ir, estabas dando una vuelta en el centro y quisiste hacer el test y llegás y haces el test. Nada más que... Hay un test que es rápido, puede ser, ¿no? Que te hacen con un pinchazo. ¿Eso también funciona? En realidad sí, sí funciona. Nosotros lo tenemos disponible para casos extremos, para casos de emergencia, pero nosotros normalmente tratamos de ofrecerle toda la serología completa para que se vaya ya con un screening completo del paciente. Bueno, en realidad es mejor el test, el otro, el de la sangre entera y no el del dedo porque es más completo, ¿sí? Es más completo. Así que se usa para una emergencia alguien que tuvo un accidente, algo que ocurrió y que tengo que saberlo ya, al test rápido, pero es mejor el otro. Es mejor el otro. Muchísimas gracias por haber venido. Bueno, un gusto. Gracias. Gracias.